¿Cómo está Alejandra Cejas? ¿Cómo está Alejandra Cejas? Para promocionar su gestión en contra de Evo Morales, en contra del pueblo de Bolivia. Esta ley no fue una ley de extranjería, que además de serlo no lo podemos hacer nosotros, porque claramente la Constitución Nacional establece los límites del derecho en cuanto a nuestra relación con los países límites o no. Bueno, nosotros que lo conocemos al gobernador y que hace casi cuatro años, ya va a ser su cuarto año de mandato, lo hemos visto transitar el camino del odio, el camino de la xenofobia, el camino de generar esto, de dividir a la gente con tanto odio. Empezó en el 2016 con el Papa Francisco, obviamente no tuvo eco. Después tuvo problemas con la ONU, con la OEA, con la organización de derechos humanos, se le cruzó en el camino, se peleó con la Pampa, se peleó con San Luis, con Córdoba. Pero entonces, Alejandra, lo que vos no nos querés contar, lo que vos nos estás contando, mejor dicho, es que acá no tiene que ver con una cuestión de que vienen a atenderse desde países limítrofes, por ejemplo, hablo por una cuestión de cercanía a Jujuy de Bolivia, vienen, se atienden y se van. No tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con algo macro que es la posición contraria que tiene, en este caso, Morales, con el presidente de Bolivia, con Evo Morales. Así es, porque... Gerardo Morales con Evo Morales. Así es, totalmente, porque, a ver, nosotros los índices provinciales que tenemos, te doy un ejemplo, sobre 11.990 nacimientos aquí en la provincia de Jujuy, solo 14 fueron de extranjeros. Sobre el total de atenciones en los hospitales públicos en la provincia de Jujuy, en el 2017, 0,5 corresponden a extranjeros. En el 2017, eso se reduce a 0,3. El gasto es ínfimo, no tiene afectación sobre el presupuesto de salud pública. Te cuento, soy vicepresente de la Comisión de Salud Pública de la provincia de Jujuy. ¿Sabés qué está muy bueno esto que nos contás, Alejandra? Porque nosotros, te digo... Tenemos una idea de que medio país atiende ahí, sí. Nosotros tenemos la idea de que Bolivia y Jujuy los separan nada y que van, vienen. Una cosa será el libre comercio, eso yo no lo sé. Yo tengo la información de que hay lugares que verdaderamente nadie controla nada. Pero también está acá, en Capital, está esto de que hay un montón de bolivianos que van y se atienden en Jujuy, usan en Jujuy y vuelven. Y vos nos das datos que nada que ver tienen con esa, no sé, esa creencia popular acá en Capital. No, y hay una imagen muy gráfica de que vienen en combi, se atienden y vuelven a su país. Eso es bastante gráfico. Bueno, eso es falso. Claro. Nosotros no hemos recibido ese tipo de denuncias, este tema lo estamos debatiendo desde el 2018. Perdón, sí, 2018 entró el proyecto en marzo del 2018, hace un año, y se fue instalando en los medios. Yo vuelvo a insistir con este concepto de hacerlo, decía en la legislatura, porque es un tema que primero nos enemista con un pueblo hermano, el 80% de los jujeños tenemos familiares o somos descendientes de bolivianos. O sea, porque hay una cuestión de discriminación con Bolivia, no es un problema real. Nosotros somos vecinos con Chile, somos vecinos con Bolivia, somos una provincia limítrofe. Y nosotros los datos con extranjería los manejamos porque es una situación que no solamente se ha tratado ahora, sino que siempre ha sido un tema de la comidilla aquí en la provincia de Jujuy. Pero esta situación, el generar y de hacernos ver a nivel nacional como que nosotros estamos inundados de extranjeros, de bolivianos, porque el problema es con ellos. Y le sumo un dato más. El embajador, nosotros hemos pedido que se cite al embajador de Bolivia a la provincia de Jujuy, porque además es justeño, pertenece al partido del gobernador Morales, es un militante del radicalismo. Lo hemos pedido citarlo, no quisieron ni siquiera tratar el tema. Durante el 2018, cuando se presentó el proyecto Perimis, que sea un estudio de constitucionalidad, cargo del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, eso lo establece la Constitución cuando tenemos temas controversiales, tampoco lo quisieron hacer. Y así yo les relataba, dentro de la parte de argumentos del por qué voté en forma negativa, es que no solamente el preámbulo establece nuestra situación como país de inmigración, sino que el artículo 14, el 16, el 20 y el 25 de la Constitución establecen claramente la igualdad de los servicios, de las prestaciones entre los argentinos y los extranjeros. Nosotros no hay preservativa de sangre ni de nacimiento. O sea, hay todo un plexo constitucional que viene desde el siglo XIX y que ha fundado nuestro país y que ha generado que nosotros seamos lo que somos y que esta situación, que es solamente para una cuestión política, lo ha manifestado el presidente de la bancada radical. O sea, ese es un tema político, un tema de agenda que impuso el gobernador a nivel nacional para imponer su posición y creer que está peleando alguna especie de guerra no santa con Bolivia. La verdad que me duele mucho porque afecta a una tradición cultural, histórica, somos pueblos hermanados, no podemos nosotros generar por esta discusión que se debería haber arreglado desde Cancillería o que debería haber arreglado desde el Congreso Nacional, generar todo esto porque ni siquiera nos va a generar ingresos a nivel de salud pública, solamente ha servido para ponernos en los titulares de los medios nacionales de una manera negativa y generando, bueno, las divisiones de agua y la división de los argentinos. Alejandra, en un momento este tema se puso un poco en titulares, como comentabas, cuestionaba este derecho argentino de darle salud a cualquiera que ingrese a nuestro país, a partir de un caso de un argentino que se había accidentado en Bolivia y supuestamente la atención le habían cobrado 7 mil dólares, entonces hablaba de este acuerdo dual, por lo menos, de que un argentino cuando va a Bolivia tenga la misma atención que tiene un extranjero cuando viene a nuestro país. Que haya reciprocidad. Claro, reciprocidad, ahí está. Yo comentaba el tema este del caso porque hizo un video el señor Vilca, que estuvo internado, donde dijo que lo atendieron bien y que la operación se la hizo en una clínica, se la quería hacer en una clínica privada y como las clínicas privadas acá en Cucuy o cualquier clínica privada tiene un costo adicional, es un costo porque es un... Ah, bueno, claro, es como que venga alguien de otro país acá y se quiere atender, no sé, en el sanatorio de Los Arcos y sí, vas a tener que pagar. Se ha dado a entender que como no lo atendían en una clínica pública, él tuvo que ir, eso fue lo que se había dicho. Sí, estuvo la atención diligente cuando tuvo el accidente, fue una combi con músicos de Cucuy que estaban de giras en Bolivia, los atendieron en el hospital público y luego él pidió ser trasladado por una operación que tenía que hacerse a una clínica privada a 70 kilómetros del lugar donde está el hospital público, no llegaron a reunir los fondos y fue trasladado para la provincia de Cucuy, donde se realizó la operación. En caso de que él se quiera operar en, o sea, tiene el accidente en Bolivia y se quiere operar en un hospital público, ¿Hubiera podido? ¿Gratis? Sí, se operaban en el hospital público, lo único que les estaban cobrando, que él mismo lo manifestó, fue medicamentos, porque todo el tratamiento y la atención fue todo gratuita para él, que es la misma situación que tienen los nacionales de Bolivia. Pero yo, y en esto me detengo un segundo, porque ayer cuando hablaba de la reciprocidad, que fue parte del debate que dio el gobernador, tengo que llevarlo a un tema muy local. Nosotros hoy tenemos 126 médicos venezolanos en la provincia de Cucuy, que llegaron por el convenio que firmó el gobierno nacional con la Asociación de Residentes Venezolanos en América, acá en Argentina, alineados claramente con el presidente, a los cuales se les está pagando 73 mil pesos iniciales, se les da la casa, se les da la vivienda y además se les paga la guardia 5 mil pesos. Nuestros médicos jujeños, nuestros médicos argentinos, cuando inician su trabajo en la salud pública, ganan 19 mil pesos, sin casa, sin comida y sin guardia. Y es donde uno ve que el problema acá no es de extranjeros, porque el problema es claramente de una alineación política que tiene el gobernador y que ha tratado de llevar este tema para las aguas que él considera. Y no les enumero la cantidad de deuda que tenemos nosotros en la provincia de Cucuy con distintos países de todo el mundo, porque es una larga lista para decirles Chile, Colombia, Estados Unidos, Nueva York, Nevada, Europa, Francia... Ahora Alejandra, porque a mí hay algo que me llama la atención. Vos dabas unos números y acá leo en una de las notas, está bueno que lo compartamos al aire porque si no queda, y aparte no todo el mundo tuvo tiempo de poder escuchar a la campana opositora en este caso, pero acá en una nota que yo leo, dice lo siguiente. El diputado oficialista Marcelo Nacif recordó que en 2017 ingresaron 193.000 inmigrantes bolivianos por la frontera de Jujuy y Salta, los cuales en su mayoría se instalaron en esta provincia. ¿Esto es así? Bueno, yo no sé dónde son estos números. Yo, disculpenme, yo del diputado Nacif que salió pidiendo que haya un plebiscito para una condena penal, no les respondo. ¿Cómo condena penal? ¿Condena penal hacia quién? Pidió que la ciudadanía en un plebiscito se espida cerca de la pena sobre Milagro Salas. Ah, claro. Es real. ¿Cómo eso? Alejandra, está bueno que lo menciones porque vos cuando pasaste antes los conflictos demorales a nivel internacional y mencionaste al Papa, las Naciones Unidas y demás, no te quiero corregir, digamos, aclaremos y completemos la información que tuvieron que ver básicamente con la prisión de Milagro Salas, que lleva tres años detenida y había sido detenida por una causa en donde no tuvo nada que ver y después siguió detenida por otras causas. Esto hay que decirlo de esta manera también, digo, completando lo que decías. No, exactamente, porque además no solamente es esa causa, se apeló también por otros temas, porque no vale la pena. Sí, sí, no, no, me quise meter en el lado de Milagro Salas, simplemente complementar la información porque el entredicho con el Papa tuvo que ver con el envío de un rosario por parte de Francisco a Milagro Salas, claro. Sí, sí, nosotros hemos repudiado esa situación porque acá nos ha llevado todo el pueblo de Jujuy a una discusión personal con quien en algún momento eran socios, que es una opinión personal la que estoy dando en este momento y lo menciono porque en este caso y este diputado en particular, cuando planteó directamente que se haga un plebiscito para la condena penal de Milagro Salas, que prácticamente somos una provincia feudal en cuanto a los conceptos y los pensamientos de quienes gobiernan. Ahora Alejandra, ¿vos sabés lo que a mí me queda como conclusión? Que es una cuestión de clase, esto es una cuestión discriminatoria, como cuando a mí me pasa que escucho a ciertos políticos y hasta ciertos colegas que hablan de el tema de la extradición y yo creo que hay detrás de todo eso, obviamente que si un extranjero roba, así como tiene los mismos derechos para atenderse, tiene que ir preso como si fuese un argentino, pero me parece que detrás de todo eso hay una cuestión de clases, como me parece que en la gran mayoría de las cosas, sin caer en Marx y toda la historia. Sí, en interpretación, porque por ejemplo acá este dato que pasábamos hace un rato de los 193.000 inmigrantes bolivianos que entraron por Jujuy y Salta, tal vez ya se asentaron, pagan impuestos y son ciudadanos argentinos, entonces no se cumple esto de que se atiendan y vuelvan, tal vez se asentaron acá. Sí, igual me llama la atención, 200.000 inmigrantes en una provincia, ¿de cuántos habitantes tiene? Sí, justamente les iba a decir, nosotros somos una provincia de 790.000 habitantes, esos datos no se condicen absolutamente con la realidad, nada con la realidad, son datos que los sacan o los inventan y hablan de números cuando no los pueden justificar, yo les invito a que visiten, están en internet, nosotros hemos tenido una discusión muy fuerte con el Ministro de Salud de acá de Jujuy, porque los datos que ellos mismos aportan no se condicen con lo que ellos mismos hablan en los medios de comunicación, nos mienten a todos, porque es tal el grado de inserción que tiene el Gobernador a través de los medios de comunicación y nacionales, porque se enloquece con algunos temas, entonces empiezan a decir cualquier cosa para justificar, pero no tienen... Aparte, ¿quién va a ir a chequear a Jujuy eso? Con todo el respeto que me merece, porque acá me hago cargo, acá no vamos a chequear ni lo que pasó a la vuelta, nos quedamos con lo que nos contaron, imagínate ir a Jujuy. Pero por supuesto, además, eso te lo puedo decir, además, yo soy Presidenta de la Comisión de Economía, de la Legislatura, trabajo mucho en el tema, los dos temas que más trabajo es Economía, que es producción, que es la situación de cada una de las zonas de Jujuy, que son maravillosas, pero con los problemas que tenemos de empleo laboral, lo que está sucediendo en Jujuy es que se están cruzando a Bolivia porque se gana más plata, eso también te lo puedo decir. Entonces, no es este relato que ha inventado el Gobernador, que no lo comparto por la ilegalidad, por la inconstitucionalidad, porque nos ha generado un resentimiento profundo con un pueblo hermano, que somos, como digo, somos dos familias. Alejandra, disculpad la interrupción, tenemos muy poquito tiempo para las noticias. El Gobernador Morales, hay pendiente una definición de qué va a hacer con las elecciones provinciales. Si la va a desdoblar. Si la va a adelantar, la desdobla con las nacionales. ¿Tenés información, podés decir algo, bien breve, bien científico? Mira, el año pasado, ya en noviembre, se hablaba de que las adelantaba mayo, nosotros hemos pedido que informe, además tienen que pasar por la legislatura, son 150 millones de pesos el desdoblamiento. Por supuesto, nosotros necesitamos saber cuál es el cronograma electoral, está generando zozobra en toda la provincia de Jujuy. Porque tanto él como Cornejo le prometieron a Macri acompañarlo, Cornejo hace dos días se arrepintió de acompañarlo y hay que ver qué va a hacer Morales. Digo, por esta historia de cargar con Macri en la boleta. Claro, claro. No, no, es que los números de Macri en Jujuy son pésimos, está último en todas las encuestas que se está dando y Gerardo Morales está empezando también. Así que a él le conviene desdoblar y todo el entorno de Gerardo Morales dice que estaría en junio convocándole para junio a las elecciones la información que tenemos nosotros, adelantando y separándose de la debacle de la gestión de Macri. Estaría bueno que no desdoble y que con esos 150 millones de pesos haga un hospital para que vayan también los bolivianos todos, que es la preocupación que parece que tiene. Te mando un gran abrazo, Alejandra. Un gran abrazo y un beso muy grande para todos. Muchas gracias por la llamada. No, por favor, un beso grande. Alejandra Cejas, diputada nacional de Jujuy por el Partido Justicialista.